Hola, mi nombre es Melisa Jiménez Aguas y junto a mis compañeros Indira García García, María José Campo, Mayra López Hernández, Alberto Valeta Benitis y Geraldine Sánchez Díaz, hablaremos un poco sobre la norma ISO 26000. Nuestro contenido se basa en tres temas fundamentales. Primero, derechos humanos. Segundo, participación activa y desarrollo de la comunidad. Y tercero, normas GTC. Cada uno con sus subtemas. Ahora hablaremos un poco sobre los derechos humanos en relación a la debida de diligencia. ¿Pero qué es la debida de diligencia? Bueno, la debida de diligencia en lo que respeta los derechos humanos no es nada más y menos que una manera en la que las empresas pueden gestionar, claro, de forma proactiva, los riesgos reales potenciales en los que los derechos humanos de las personas pueden verse involucrados. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que las organizaciones tienen la responsabilidad de ejercer la debida de diligencia con tres fines. Primero, identificar. Segundo, puede venir. Y tercero, y muy importante también, abordar los impactos reales y, como mencioné anteriormente, potenciales sobre los derechos humanos. Bueno, la debida de diligencia tiene un aspecto bastante interesante y es que también podría alertar a una organización acerca de la responsabilidad que puede tener esta en influir en el comportamiento de otros. Ejemplo, en un caso en el que otros pudieran ser la causa de violaciones de derechos humanos en la que la organización podría verse implicada. La debida de diligencia tiene unos elementos importantes, son cinco para especificar. Estos son los siguientes. Primero que todo debe tener una política de derechos humanos para la organización, que ofrezca una orientación significativa a quien está dentro de la organización y también es importante que, aunque no esté dentro de la organización, pueden haber personas que estén estrechamente relacionadas a ellos. Esta debida de diligencia tiene que contar con los medios para poder integrar una política de derechos humanos en toda la entidad, en toda la organización. También debe contar con los medios para evaluar la manera en la que las actividades existentes y las posibles actividades propuestas podrían afectar a los derechos humanos. De igual forma, debe poder registrar el desempeño a lo largo del tiempo. Con qué fin, esto se hace para poder hacer los ajustes necesarios cuando existan prioridades y enfoques diferentes. Y como último y quinto, están las acciones para tratar los impactos negativos de las decisiones y actividades. Asunto 2. Situaciones de riesgo para los derechos humanos. La norma ISO 26.000 en su capítulo 6 establece las recomendaciones para abordar el trabajo de los derechos humanos en el ámbito organizacional. La ISO 26.000 emitida en 2010 señala que las empresas deben evaluar la posibilidad de proporcionar educación en derechos humanos para promover la toma de conciencia sobre los mismos entre los titulares de los derechos y aquellas con el potencial de impactar sobre ellos. En lo concreto, ésta le otorga a la empresa la capacidad de influir en el comportamiento de otros. Se detecta una violación a los derechos humanos en las condiciones laborales, en la comunidad, en las operaciones o en el medio ambiente. Al mismo tiempo, las organizaciones pueden encontrarse entre dilemas y desafíos vinculados a estos temas, que los pueden llevar a evaluar diversas situaciones de riesgo que existen en el campo de los derechos humanos y la empresa. Saber cómo son los conflictos o extremas inestabilidades políticas, fallos del sistema democrático o judicial, ausencia de derechos políticos o civiles, pobreza, sequía, problemas de salud extremos, desastres naturales, participación en actividades extractivas u otras actividades que podían afectar de manera significativa recursos naturales tales como el agua, los bosques o la atmósfera o perjudicar las comunidades, proximidad de las operaciones a comunidades de pueblos indígenas, actividades que pueden afectar o involucrar niños, una cultura de corrupción, cadenas de valor complejas que impliquen un trabajo desempeñado sobre una base informal que no cuente con protección legal, las necesidades de medidas de gran alcance para garantizar la seguridad de las instalaciones u otros activos. Estas recomendaciones estipuladas por la norma ISO 26000 forman parte del abanico de opciones a evaluar a la hora de plantear el reto de gestionar los derechos humanos en la empresa. Desarrollo y acceso a la tecnología. Hoy en día, pues las tecnologías han vuelto clave fundamental para el desarrollo de una comunidad debido a su facilidad y rapidez en la realización de tareas y esto permite a las personas obtener una mejor calidad de vida, por lo que las organizaciones pueden aportar mejorando el acceso de la comunidad a estas tecnologías mediante capacitaciones, asociaciones, entre otras. Cuando hablamos de asociaciones pueden ser asociaciones con entidades que incentiven el desarrollo tecnológico y científico tales como universidades, seminarios investigativos, laboratorios científicos, etc. Generación de riquezas e ingresos. No es un secreto que la diversidad en las actividades económicas y corporativas son el motor principal de la generación de riquezas en la sociedad debido a la variedad de sectores beneficiados, por lo que las organizaciones pueden ayudar a la generación de riquezas e ingresos promoviendo el emprendimiento en la comunidad, como mediante programas que ayuden al desarrollo de proveedores locales y generación de empleos. Además, el gobierno que rige una nación depende de las contribuciones monetarias obligatorias de la comunidad para obtener ingresos que ayuden a abordar asuntos en desarrollo, tales como la educación, acceso a tecnología, entre otros, salud. Por lo que las organizaciones aportan a la generación de riquezas e ingresos contribuyendo de manera transparente con el cumplimiento de las leyes, regulaciones y aportaciones tributarias. Número 5.2.5.1 Comunicación interna La comunicación dentro de la organización transmite información y facilita los procesos de gestión de cultura organizacional. Por ende, los procesos de comunicación deben ser interactivos y horizontales. Los procesos comunicativos se distinguen según el público dirigido y los propósitos que tienen cuando son deliberados. Por lo anterior, la comunicación interna permite compartir significados, afganzar valores y prácticas para constatar percepciones y puntos de vista personales y volverlos colectivos. La comunicación interna afianza y favorece la apropiación de la organización respecto a una visión de responsabilidad social. Se debe priorizar a las personas que causen mayor impacto cultural en la organización, alineando a los principios de responsabilidad social. Cada organización debe elegir los medios que favorezcan y apoyen los procesos de comunicación interna respecto a los procesos de responsabilidad social. Este tipo de canales son seleccionados por los colaboradores que dirijan este programa. Es posible recurrir a instrumentos como boletines circulares comunicados, reuniones grupales o equipos de trabajo, entre otros. La comunicación organizacional es el conjunto de procesos formales e informales en los que se busca que sus integrantes produzcan, circulen y se apropien de la información primordial de la vida organizacional, teniendo en cuenta lenguajes, valores, principios y convivencias. La comunicación es fundamental para la responsabilidad social. Comunicar dentro y fuera de la organización los compromisos que se asumen relevantes para concretar decisiones referentes a responsabilidad social sean visibles y sostenibles a mediano y largo plazo. Un sistema de comunicación es importante para facilitar la gestión de la cultura y transmitir sus compromisos de responsabilidad social efectivamente. Número 5.2.2.6 Relaciones con otras organizaciones Todas las relaciones entre las organizaciones deben alinearse a la responsabilidad social, es decir, mejorar el entorno en donde se desarrolla la organización, fomentar la competencia justa, la confianza y asegurar las relaciones comerciales justas, para así generar capital social a través de la institucionalidad y el tejido social. Las organizaciones deben fomentar relaciones cooperativas basadas en la confianza en todas sus relaciones con otras organizaciones. Esto supone que, primero, deben manejar las relaciones con otras organizaciones a partir de estrategias organizacionales y sus principios de responsabilidad social. Segundo, deben fomentar la responsabilidad social en relaciones comerciales o de cooperación. Tercero, promover alianzas y sinergias que permitan encarar los retos de la sociedad en una relación ganar-ganar. Norma GTC 180 Número 5.2.2.2.5 Estado Se entiende, según la norma, que el Estado es el conjunto de instituciones que disponen de autoridad y potestad para establecer normas que regulen la sociedad, teniendo en cuenta soberanía interna y externa sobre un territorio. Contar con organizaciones, con mecanismos que prevengan la corrupción en su interior y con terceros, hacen parte del buen funcionamiento del Estado. Tienen en cuenta que los recursos de fines sociales no deben desviarse de su objetivo, es decir, que esto pertenece al interés público. Las organizaciones socialmente responsables deben cumplir sus obligaciones legales, proponer y fomentar políticas que favorezcan los intereses colectivos, apoyar el desarrollo sostenible y asumir actitudes proactivas frente a las relaciones con el Estado. Asunto 6. Salud. Las organizaciones que desean incluir la responsabilidad social y empresarial deben integrarla voluntariamente en la gestión, estrategia, política y procedimientos de la organización. Además, considerar las preocupaciones sociales, medioambientales y el respeto hacia los derechos humanos. La responsabilidad social se consigue cuando las organizaciones dan respuesta a las exigencias de las partes interesadas y cumplen satisfactoriamente los requisitos definidos en la ISO 26.000. Las partes interesadas del sector de salud son trabajadores, pacientes, profesionales de la salud, administraciones, proveedores internos, distribuidores locales, entorno local y medioambiente. La responsabilidad social aporta beneficios para la propia organización, ya que son los propios trabajadores los que disfrutan de las ventajas que suponen la incorporación de la RCE. Además, gracias a la RCE, las relaciones de la organización son en el entorno y con los agentes externos se ven favorecidos. Asunto 7. Inversión social. Bueno, este aparece cuando las organizaciones invierten sus recursos en iniciativas y programas orientados a los aspectos sociales y relacionados con la vida en comunidad. Bueno, los tipos de inversiones sociales podrían incluir muchos proyectos. Ejemplo, pueden estar relacionados con educación, formación, cultura, cuidado de la salud, generación de ingresos, desarrollo de infraestructura, mejorar el acceso a la información o cualquier otra actividad. Lo importante de esto es que debe promover el desarrollo económico y de igual forma el desarrollo social. Debemos entender que la inversión social no excluye la filantropía, es decir, que se aceptan subsidios, voluntariado y igualmente también posibles donaciones si las hay. También es importante resaltar que las inversiones sociales deberían priorizar proyectos que sean viables en el largo plazo y que principalmente contribuyan al desarrollo sostenible. Bueno, pero ¿qué debería contar o qué debería tener una organización para poder decir que aporta la inversión social? Bueno, lo que debe tener es lo siguiente. Primero, esta organización debería tener en cuenta la promoción del desarrollo de la comunidad al planificar proyectos de inversión social. También debe evitar acciones que perpetúen la dependencia de esta comunidad en las actividades que está ejerciendo la organización. También, esta organización también tiene que tener la capacidad de evaluar sus propias iniciativas, es decir, las ya existentes y que están relacionadas con la comunidad e informando a la comunidad y a las personas dentro de la organización donde se pueden hacer las mejoras. Es importante también que se puedan aliar con ONG o empresas. ¿Cuál es el fin de esto? Bueno, el fin de esto principalmente es minimizar sinergias y hacer mejor uso de los recursos. Y por último, esta organización debe considerar construir programas de acceso a alimentación u otros productos esenciales. Productos esenciales, ¿por qué es importante esto? Es importante porque esto va a ayudar a grupos vulnerables o grupos que están discriminados o personas con bajos recursos. Música